ahora con el tema del momento que sigue siendo el tema del momento Pepe Aguilar, familia, anexos, etcétera fíjate, ay a poco la foto es real, si es foto real, ah de la de la estaba chiquillo míralo, no y Ángela más, ajá esta fotografía es es interesante porque Cristian Nodal estuvo en Jaripeo Sin Fronteras, no sé si la gente lo recuerde pero él formó parte de esa gira, ok, ah pues ahí fue donde se conoció con Ángela, exacto, y cuando tú le preguntabas a Pepe Aguilar en aquella época y más cercana le preguntaban, oye, a quién consideras que es el de los mejores cantantes de ahorita, Cristian Nodal casi casi tu heredero, sí, Cristian Nodal, Cristian Nodal, Cristian Nodal era una constante, lo parecía un angelito sin tatuajes cambiadito, bañado, dientes normales eso fue con lo de cuando en lo de adiós amor ándale, ah, que fue su primer éxito exacto, porque él en el primer, en el primer tema que lanza es el primer tema donde triunfa, ¿no? sí, adiós amor y entonces, eh, ayer, eh, chisme no like eh, contaban que justamente durante esa gira empieza la relación Ángela Aguilar Cristian Nodal pero que cuando Pepe todo él, además, oye, hay que tenerle respeto con ese tamañón Pepe ajá Pepe se da cuenta Pepe dice, ¿sabes qué? no, mi cielo, te estás equivocando mi hija es menor de edad ajá o sea, mi hija es menor sí, él ya era mayorcillo él empieza a los 17, ahí tendría 18, 19 ajá pero ya era mayor de edad ¿y ella qué tendría? 13, 14 pues son 5 menos, ajá 19 menos 5 menos 5 14 sí sí, ella era menor entonces, fue de que ella empezó a los 11 años ¿no? sí era súper chiquilla y entonces, eh, pues parece según dice chisme no like Pepe separa a la pareja y le dicen niña, niña, niña por eso esa leyenda urbana que nosotros la platicamos desde hace semanas antes de que se confirmara el romance nosotros dijimos aquí es que hay una leyenda urbana en Los Ángeles de que se prometieron voy a regresar fíjate, a lo mejor si los hubiera dejado tener su romancillo adolescente en aquellos años pues ahorita ya ya se hubiera pasado la calentura ya pasó todo adiós ya no estarían ajá, pero allí hay una promesa es como, es como esta historia de Romel y Julieta permiso permiso o sea, esto es Romel y Julieta ajá ¿no? separados por la familia no, Julieta está en Argentina ajá, ajá, ajá y entonces la, este yo siento que también puede ser hasta un capricho ajá ¿no? pero bueno el caso es que dicen Pepe lo, lo separa esa es la información que salió ayer ¿ok? sí ahora, Pepe Aguilar pues es el pobre ni la debe ni la teme en realidad en el tema y ya lo atacaron muchísimo en redes sociales él anda en Japón ajá entonces foto que sube foto que van y le ponen ay, tu hija es una zorra que no sé qué ajá te juro van y le ponen cosas horribles a Pepe ¿no? ajá entonces ya se cansó de estar leyendo estupideces y entonces ya eh puso restricción ajá ya solamente le pueden comentar a los que él sigue mmm ya ajá ok entonces ¿por qué? pues porque se cansó de oír insultos aparte que le estén diciendo cosas de su hija pues ¿cómo? aunque estén enojados o no pero pues de su hija exactamente le va a estar gustando mira, acá hay otra foto también del mismo evento ¿no? ándale pero anexaron a un sujetillo ahí Loren ¿quién es? Leonardo 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 Aguilar resulta que Leonardo por cierto ayer hizo un en vivo ¿y qué crees? que por primera vez tenía 10 mil personas conectadas ok o sea él regularmente se va a manejar en 200 o 300 personas gracias gracias al chisme de Ángela y Nodal y él hace cuenta empieza hace su en vivo y platica obviamente le llegaron mil comentarios así de ¿qué opinas del romance? ¿qué opinas de esto? Ángela ¿es esto? Nodal ¿es aquello? y entonces él dijo ¡ah! qué gente tan chismosa dijo nunca habíamos llegado a esta cifra ok son unos chismosos dijo Leonardo pero no contestó ni una sola pregunta de la parejita del momento ¿qué iba a contestar? pues sí entonces pues Leonardo según dice también una leyenda urbana estamos llenos de leyendas urbanas en esta historia hay una leyenda de que a Leonardo no le cae bien Cristian Nodal pues es que ve ahí estaban en igualdad de condiciones ¿no? pero ¿dónde está Cristian ahorita? digo con Ángela pero digo artísticamente ¿dónde está? y ¿dónde está Leonardo? ajá lo dejó muy atrás mira de hecho Pepe Aguilar en la entrevista con Jordi dice pues mi hijo tiene que seguir viviendo conmigo porque no le alcanza ajá para poderse independizar ve su éxito no ha llegado porque su hermana lo superó tú si ves tú si ves esta foto o sea si la ves en el hace 10 años lo hubieras visto dices pues el que va a llegar más lejos para mí es el del sombrero porque es el hijo del jefe el hijo del claro por supuesto o sea no 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 porque viene de una dinastía de una porque tenía todo el apoyo oye de dos leyendas este bueno tres doña Flor este don Antonio y Pepe que Pepe también ha hecho historia en la música ranchera el otro era el otro era como el colado el agregado ajá el del éxito del momento claro que podía ser como le llaman a estos del éxito el sabor del mes ajá one hit wonder podía ser eso ajá o sea él podía Nodal se podía quedar en adiós amor como han quedado tantos y vete a tu casa pero hay que aprovecharlo y sacarle todo el jugo posible pero se convirtió en una estrella y ha construido una carrera increíble que dice Nodal Pepe Pepe y te voy a decir Pepe 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 bueno a ver pero espérense que el chisme no para ahí ya saben yo soy mi totero chismoso nada que veriento come cuando hay y entonces yo dije voy a ir al fondo del asunto voy a ver qué tal porque yo veo que todo el mundo está infartado ¿no? sí ay todos están los hospitales están muy atacados todos están muy atacados y se sienten ofendidos todos nos sentimos este casú todos nos sentimos todos somos casú y entonces dije pero una cosa es lo que se dice acuérdense que una hay algo muy importante que se llama congruencia que es pensar decir y hacer lo mismo ¿no? bienvenidos al show de cositas del éxito ¿no? como no de plaza sésamo entonces pensar decir y hacer pocas personas en la vida logran las tres cosas en los temas muy pocas entonces la gente puede estar muy enojada pero yo dije pero se me haría interesante saber cómo van sus seguidores en las redes sociales los de Pepe y los de Nodal Ángela y Casu ah de los tres involucrados dije vamos a ver ¿no? y vaya sorpresa que me llevé esta mañana porque pues yo sé cómo investigar estos datos y ahí te van los seguidores de Ángela Aguilar vamos a empezar con Ángela Aguilar ella el voy a empezar a partir del 9 de junio el 9 ganó 4 mil seguidores el 10 otros 4 mil el 11 cuando se da el beso en el Auditorio Nacional con Cristian Nodal gana 216 mil seguidores en Instagram el 12 cuando la información sigue estallando gana 199 mil 948 seguidores el 13 este o sea eh hoy ha ganado hasta este momento en la mañana que hice la captura 169 mil es decir casi medio millón de personas la empezaron a seguir en los últimos cuatro días ok miren aquí está aquí tengo yo los datos aquí están tengo los datos para que vean la estadística esa es de Ángela ya tiene un nuevo seguidor y Nodal vamos con Cristian Nodal Cristian Nodal el día que se da el beso con Ángela gana 57 mil seguidores al siguiente día 107 mil y hoy lleva ganados 80 y tres mil él ha ganado 329 mil y uno más ha ganado menos que que Ángela pero la gran sorpresa pues es Kazú porque Kazú no está ganando seguidores por su música obviamente por la historia no ya nos decía ayer Sole Soledad que no tiene un éxito desde hace mucho ah y por eso ya estalló el chisme allá en Argentina bueno el 11 Kazú gana 141 mil el 12 gana 300 mil seguidores y ayer que Kazú responde este junto con ayer y hoy 573 mil ella es la ganadora de la historia porque ha ganado hasta este momento 766 mil seguidores ok entonces es la víctima pero aquí hay una hay que hay una hay que hay muchas lecturas porque la gente puede estar furiosa y pueden despotricar y pueden aventar madres y padres y resulta que al final de cuentas ellos salen ganando porque tienen nuevos seguidores y en las redes es una cosa pero también en las redes como Spotify y la canción es la más sonada la de Ángela y ayer que llegué al edificio la chamaquilla de ahí debajo a todo pulmón cantando la canción dije sí 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 exacto entonces es 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 que jugamos jugamos con la historia y jugamos supuestamente a la indignación masiva pero en la realidad es otra entra te entra como la humedad del subconsciente crees que Pepe Aguilar apoye en algún momento la relación de Nodalia Ángela dice la encuesta de hoy casi dos mil votos si dice el 61% claro y 39% dice que no como ves oye y luego en las redes pues ya me mancharon la memoria de mi flor silvestre sí hombre o sea ya salieron fíjate pero a mí se me hace una cosa ridícula por ejemplo porque veo las fotos de los perfiles que atacan un moco o sea que ni conoció a flor silvestre y que ya se atreve y que ya se atreve a opinar ¿quién? pues gente un moco una gente mocosa una mocosa un mocoso ahí pone así muy indignado de que no es que sabemos que en esa familia les gusta romper hogares a ver a ver empezar dejen su machismo porque la que estaba casada era flor silvestre quien llegó a romper si se trata de eso sería don antonio no flor silvestre sería el roba esposas exactamente sería la lógica pero la gente se va a la mujer pero la mujer era la que estaba casada con Paco Malgesto el que llegó a destruir el hogar claro ahora antonio si como te digo es que son chamacos de 18 19 que ni en su perra vida saben quién es flor silvestre y entonces inmediatamente se atreven a juzgarla ponerle calificativos a la señora que además ya murió y van y le ponen cosas horribles y los que sí conocemos la historia que la vimos en programas y a través de la voz de doña flor a través doña flor era maltratada por Paco Malgesto había maltrato había violencia no y cuando se fue le quito a las niñas durante mucho tiempo que era Marcela Rubiales y Lupita Rubiales Malgesto Rubiales ajá o sea había maltrato ajá cuando ella decide separarse además como tú lo dices porque cuenta la leyenda que Paco Malgesto utilizó sus influencias políticas como era conductor de televisión y utiliza las influencias para que las hijas se las den a él y así hacer lo que ha hecho Marjorie de Sousa con Julian Hill ¿no? utilizar al hijo como moneda de cambio y sobre todo para molestarlo así lo hizo Paco Malgesto y no permitió que durante años Marcela Rubiales y su otra hermana vieran a su mamá ¿no? a lo que hizo Jorge Vargas con Lupe D'Alessio que también lo hizo por influencias porque Jorge Vargas estaba muy bien colocado con la policía mexicana y logra quitarle sus hijos a Lupita así fue entonces yo creo que para embarrar a alguien y la memoria de alguien tendríamos que tendríamos que investigar un tantito y obviamente empaparnos del tema y entender porque no es así como lo están planteando en las redes sociales las cosas no fueron así o sea doña Flor Silvestre sufrió en ese momento muchísimo porque aparte estamos hablando que una mujer en esa época divorciada era muy mal vista ¿por qué? por el machismo lo que le daría risa a doña Flor Silvestre es que 70 años después seguimos con el mismo machismo con Flor Silvestre no se metan dice por aquí viva el amor carajo vivan y dejen vivir dice el line sí pues eso díganle a los haters que los están atacando y que la relación que no se quede que cuánto va a durar pues que les dure que les tenga que durar aquí nosotros no hemos echado un adjetivo calificativo a Ángela ni a Cristian lo que hemos venido es haciendo un recuento ¿no? de la historia ese que ahora ya lo confirmaron en el hola ahora ya se besaron en el auditorio ahora Casu dice esto ahora o sea yo ni soy su psicólogo ni soy el sacerdote que les va a saber sus pecados ¿no? ni soy nadie para aventarles una piedra y hacerme que el indignado yo no estoy indignado pero las redes sociales sí ¿no? exacto Sole Soledad dice igual Casu es muy famosa aquí fue la mujer más escuchada en Spotify en el 18 y en el 19 cuéntanos Sole cómo está el chisme por allá quién es la víctima quién es la villana yo vi que ya está yo que ya en los programas de tele ya están tocando el tema les llegó un poco tarde unos días unos días sí unos días tarde acá estaban seguramente estaban todavía con lo de Cristian pero ya pues ya dio lo que tenía que dar y ahora sigue la novela ahora la reflexión es escándalo o no ellos están ganando seguidores y eso tarde o temprano les puede ayudar en sus carreras así de sencillo así de sencillo dice por aquí Juan Gerino Juan Gerino mi Alex por eso me caes bien no sabes de las veces que hemos comido juntos por ser chismoso y nada que veriendo como yo claro por supuesto y aquí andamos dándolo todo y aquí vamos a seguir la princesa Lucy dice que hoy es el aniversario luctuoso cinco años de Edith González ay sí vi muchos homenajes en redes muchas fotos que le ponen muchos este ay no yo creo que esa muerte sí dolió mucho ¿no? porque pues una mujer que habíamos visto que había luchado contra la enfermedad ¿no? y que dejó a una hija todavía como muy pues muy chiquita ¿no? ajá fue como impactante ¿no? como que fue conmovedor sí ¿te acuerdas que el otro día nos atacaron en la en el grupo? ah sí pues aquí está el Charlie el Bolas Ruiz que por cierto es de mi tierra de Ciudad Abregón Alex Producer soy silencioso pero quiero agradecer que me mencionaron en vivo por lo que respondí a una publicación que los atacó soy Charlie Ruiz desde Ciudad Abregón Sonora y siempre los defenderé gracias Charlie pues es que Charlie va y le dice oye pues este no es es un canal de información de farándula te equivocaste jalele con Verastegui ¿no? sí allá allá a rezar el rosario con Verastegui y pues el que en el nombre lleva la penitencia aparte yo digo esas personas dicen oye esas personas se supone que están indignadas pero bien que están metidos ahí ajá ¿no? ay 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 Pati García dice yo no critico a Ángela porque en algún momento fui una Ángela pero me re-veindiqué ok que yo lo que les digo es también pongamos el contexto de la edad de la chamaca tiene 20 años o sea no es una mujer todavía que ha encontrado su forma de comportarse ni nada ¿no? o sea a los 20 años oye la vikina tiene un buen chisme aquí no se supone que Paco Malgesto le puso el cuerno a Flor Silvestre con su propia hermana la Prieta Linda yo recuerdo que la Prieta Linda y Flor Silvestre no se llevaban no se hablaban no había comunicación capaz que es que había que escarbar ¿no? sí por ahí recuerdo algo porque pues ahora atacan a doña Flor pero por ahí leí a ver a alguien que sí le tocó el chisme como el de ahorita del momento oigan vamos